Saludo ahora a Jacob Polevsky, presidenta nacional de Morena, o secretaria general de Morena, o lo que tú me digas, querida Jacob, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. Pues pedirte en qué van las cosas, qué qué, en fin, cuál es tu posición después de la decisión de nombrar a Ramírez Cuellar presidente de tu partido. Mira, independientemente de Ramírez Cuellar, que además es un amigo mío. Eso me dijo en la mañana que te quería mucho. Ay, me da muchísimo gusto que me digas eso, porque en verdad sí somos amigos. Este, entonces, eh, independientemente del fuera de él, el lo que yo critico severamente es el proceso, porque eh, lo que hicieron, pues primero, el único órgano facultado para convocar a un congreso es el Comité Ejecutivo eh nacional, y cuando se hace un congreso, se hace, pues, como un orden del día muy específico, pues solo se pueden, un congreso extraordinario, solo se pueden tocar los temas que están en ese orden del día, y no respetaron, pero ni los, ni lo que plantearon en su orden del día, porque en ningún momento tenían que iban a destituir, y de repente se ponen a destituir a compañeros y compañeras sin razón alguna, sin haber hecho, haber iniciado algún procedimiento, sin sustentar un procedimiento, si nada más les caes mal, o te quieren fastidiar, o quieren, entonces los quito, de verdad, eso es absolutamente inaceptable, y eso no lo voy a validar, no lo voy a aceptar, voy a impugnar yo personalmente el proceso, porque se trata de defender el respeto al orden normativo del partido, y no, y se trata de poner un ejemplo que nosotros no importa quién sea, si es algo ilegal, no lo vamos a permitir, y no lo vamos a aceptar. Pero tú ya hablaste con Ramírez Cuellar, entonces, no hay una mediación política, todo va a ir por la pista ilegal, J. Cole. Mira, no he hablado con 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 Ramírez Cuellar, espero hablar con él, yo lo voy a invitar a comer, cenar, desayunar, tomar café, lo que él quiera, para platicar como amigos, como amigos que somos, para platicar del partido que es el partido de los dos, y que seguramente, estoy segura que él va a tener el interés de 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 trabajar y apoyar al partido, pero tienen que conocer cuál es la realidad y en qué momento estamos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, en un periodo especial, la sala superior anuló el proceso electoral interno, dado que no teníamos el 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 padrón, lo rasuraron, lo inflaron, hicieron de todo, y hubo tantas incumplaciones, la sala superior lo anuló el 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 proceso electivo. Y después de ello, nos mandató al Comité Ejecutivo Nacional a reponer este proceso. Para ello, tenemos que hacer de nuevo el 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 padrón, aunque parece ser, yo lo que decidí con acuerdo de mis compañeros del Comité Ejecutivo, es que usaríamos la plataforma del INE para evitar de que digan, ah, no, es que ellos mandaron a hacer una plataforma y tiene cochupo y tiene alguna cosa extraña, no, vamos a usar la del INE, pero parece que no les ha gustado, parece que hay gente que está en contra. Pero Ramírez Cuellar me decía él que él, digamos, es más proclive, o que le parece mejor idea ir por el método de la encuesta, en ese caso no habría necesidad de reformular todo el censo electoral, todo el padrón, J. Cole. Son dos cosas distintas. Primero, me da mucho gusto que Ramírez Cuellar diga que está a favor de la encuesta, porque yo también estoy a favor de la encuesta, y es lo que propuso el presidente, sin embargo, ayer en forma tendenciosa manipularon en ese evento para votar en contra de la encuesta. Lo bueno es que el evento no vale, no, no tiene valor alguno. Ahora, el tema que es importante es que no tenemos padrón electoral para nada. Nosotros tenemos que tener un padrón electoral para saber quiénes somos, cuántos somos, cuáles son verdaderamente de Morena, dónde están, y cuando iniciamos un proceso electoral, pues, poder iniciarlo con ese padrón, porque si no, no podemos hacer proceso electoral. Entonces, necesitamos, necesitamos, obviamente, primero hacer el, el, realizar la reafiliación o la ratificación de la militancia, de todos nuestros militantes, ya que lo tengamos, que lo tenemos, lo tenemos que ver con el INE, entregarlo al INE, para que el INE lo valide, ya que lo valide el INE, podemos hacer empezar la credencialización, porque el estatuto de Morena establece que hay que credencializar, y después podemos ya convocar a, a, a elecciones, y cuando convoquemos elecciones, de acuerdo al estatuto, hay que hacerlo con tres meses de anticipación, y el proceso se lleva otros tres meses, o sea que ahorita no es ni el momento de pensar en ello, yo espero que por en el medio podamos hacer una verdadero, un verdadero congreso para hacer una reforma estatutaria que nos permita eh, eh, validar la, el, lo que el presidente de la república nos ofreció, que es la encuesta. Comprendo. Y creo que efectivamente nos quitaría muchos problemas encima, sin embargo hay quien le tiene pánico a las encuestas, y este, y no las quiere, y yo te diría, a mí me gustan más los debates, pero si el presidente nos sugirió encuestas, porque él sabe más, y con eso evitamos los problemas, pero sí podría decir que aquellos que le tienen miedo a la encuesta, deberían de tener más miedo a los debates. Pues yo creo que serían bastante más puntuales. Es mucho más riesgoso. Oye, eh, tienen este año que hay Hidalgo y Coahuila, ¿No? Hay elecciones locales. Así es, tenemos Hidalgo y Coahuila, que es ahorita la prioridad, eh, lo que tenemos que salir a a a a a hacer y a trabajar, y que te digo, bueno, yo creo que nosotros vamos a seguir construyendo, mientras otros brillan, nosotros trabajamos, creo que eso es lo que nos corresponde. Vamos a ver, yo soy de la cultura de resultados, a mí no me gusta el tema de andar puro grilla, 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 y hay reuniones para hacer más grilla, a mí me gusta dar resultados. Ya, oye, pues pendiente, entonces va a tribunales el asunto. Definitivamente sí. Primero vamos a defender a todos y cada uno de nuestros compañeros, porque fue insultante lo que les hicieron, es inaceptable, y porque además lo hicieron de... Porque a ti te respetaron la posición de secretaria general, ¿No? Pues que además no hay manera de que nos quite ningún cargo, no es facultad del congreso, y ni tampoco, al menos como lo hicieron, es muy insultante, y eso daña la imagen de de un compañero o compañera, entonces yo voy a acompañar a todos los compañeros, y voy a defender, y voy de verdad a a estos acompañarlos, porque es inaceptable que 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 les hagan esto, es insultante. Pero por otra parte, yo a mí lo que me interesa es que se tutele la normatividad de de del partido, yo tengo interés legal, y mi interés legal es defender el respeto al orden normativo, es defender el estatuto. Ya, pues Yacol, muchas gracias por el enlace, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo, gracias a ti, un abrazo. Cuídate mucho, estamos pendientes. Gracias a ti, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.